Música Un cordial saludo, desde el hospital presentamos en el día de hoy la rendición de cuentas del año 2020. Es importantísimo para mí como gerente del hospital que la comunidad se entere de qué hemos hecho en el año que hicimos el año anterior. Pues fue un año completamente atípico dado que yo recibo esta gerencia en plena pandemia, al inicio de la pandemia y nos hemos pasado un año resolviendo el día a día frente a la situación que se vive. Es por eso que quiero que ustedes sepan que hicimos un programa de austeridad todo el año tratando de compensar y equilibrar los gastos y los ingresos del hospital y no entrar en una crisis ni en un riesgo financiero. Así que esta rendición de cuentas tiene un orden del día y enseguida vamos a entrar a lo que es el informe. Después habrá unas preguntas del público que se pueden hacer al final y yo creo que es importante entender las reglas de oro. Mantener los micrófonos apagados ya que es virtual todo el tiempo dada la situación que se vive. Levantar la mano si quieren intervenir y esperemos que eso se haga al final y tener un tiempo clave o poquito para contestar las preguntas. Guardar silencio durante la presentación y verlo virtualmente. Primero es importante saber cuáles fueron las líneas de desarrollo planteadas al inicio de mi gestión y una de ellas era posicionar el hospital como un centro de servicios de baja complejidad y implementar políticas de promoción y prevención de la salud, lo cual fue muy difícil dado que estuvimos primero tres meses donde la promoción y la prevención fue muy poca, luego volvimos a empezar a trabajar y después volvimos a entrar otra vez en cierre. Ha sido muy difícil hacer la promoción y la prevención, hemos hecho lo que se ha podido, pero ha sido para nosotros muy importante el usuario y su familia y apoyarnos en los programas de atención a integrar a las enfermedades preventivas de la infancia, que es a la IEPI y a las instituciones amigas de la mujer y la infancia, el IAMI y la atención primaria en salud. También ha sido interesante entrar a mejorar la salud individual y colectiva bajo el modelo de la inclusión preventiva frente a la pandemia del COVID-19. Una de las cosas que siempre he tenido clara ha sido incrementar los niveles de satisfacción del usuario y la rentabilidad social. Yo creo que una de mis metas más grandes en esta gerencia ha sido la rentabilidad social. Sé que el dinero es importante para subsistir, pero también sé que la mayor ganancia es lo que nosotros le podamos dar a los pacientes. Bajo estos mismos parámetros hemos querido mejorar la liquidez de la S y entramos, desde que entré, entramos a un programa de austeridad total. Pues ahora ustedes mirarán y la inversión que se ha hecho ha sido muy poca, tratando de no entrar a un riesgo financiero y poder manejar un hospital sin riesgo. Esto debido a las deudas que recibimos ascendían como a 900, casi mil millones cuando recibí el hospital. Ahora entenderán qué hemos hecho en este año. También hemos estado tratando de que nuestro talento humano tenga un mejoramiento, pues porque si ellos mejoran, la comunidad siente que su talento humano, la gente que trabaja en la entidad, también mejora la atención a los usuarios. Vamos primero a los resultados obtenidos en la parte administrativa y financiera y luego entraremos a la parte asistencial del hospital. En el informe financiero ustedes van a ver cinco diapositivas. La primera es sobre el estado de resultados integrales y referente a ello podemos decir A continuación, hacemos una presentación de la situación financiera de la institución con corte a 31 de diciembre de 2020. Pues yo entro el primero de abril, pero la rendición de cuentas se hace hasta el 31 de diciembre, el año inmediatamente anterior. Esto tratamos de compararlo con la vigencia anterior, o sea, el 2019, pero no hay muchas cosas que se puedan comparar dado lo que vivimos todo el año anterior. Los aspectos más relevantes que tienen incidencia en la situación financiera de la ESE y como tal empezamos. Es el estado integral de resultado financiero en el año 2020. Es un estado financiero básico que muestra el resumen de las operaciones de la ESE confronta los ingresos contra los costos y los gastos para determinar el resultado de un periodo. En el presente informe se realiza una comparación entre la vigencia de 2020 y 2019 con corte a diciembre con el objeto de analizar el comportamiento operacional. Se observa que los ingresos operacionales en la vigencia de 2020 disminuyeron con relación a la vigencia de 2019 en el 1.05% y esto debido a la emergencia sanitaria. Los costos y los gastos operacionales en la vigencia de 2020 se disminuyeron en un 8%. Esto es muy importante resaltar porque esto es debido al control de costos y gastos en la vigencia de 2020. Tuvimos todo el tiempo austeridad en el gasto y por eso podemos decir esta disminución. También hay que ser claros que no se pudo ofertar muchas actividades y hacer actividades extramurales por la misma situación que se vivió. Las cuentas por cobrar por venta de servicios a diciembre 31 de 2020. En el siguiente informe se puede observar las cuentas por cobrar por la venta de servicios de salud clasificados por régimen que asciende a la suma de 1.931.444.756 pesos donde sobresalen los aspectos más relevantes a relacionar. Se observa que las cuentas de difícil recaudo representan el 72% del total de la cartera la cual es una suma muy representativa toda vez que tienen más de 360 días y su recaudo es de muy baja probabilidad entre ellas están Café Salud y Caprecon. Las cuentas por cobrar del régimen contributivo y subsidiado son la fuente de ingresos más inmediato para su recaudo. Las consignaciones por identificar ascienden a la suma de 180.505.802 pesos. Esto significa que son pagos de las EPS que no se han identificado para descontarlos de la cartera. Así que ya se darán cuenta de que seguimos con una cartera muy alta y con un 72% de difícil recaudo. Las cuentas para pagar o por pagar a diciembre 31 de 2020. A continuación se presenta el informe de los pasivos de la ESE con corte a diciembre 31 de 2020. Existen varias situaciones relevantes el comportamiento de los pasivos con relación a la vigencia anterior. La disminución del 9% del total de los pasivos con relación a la vigencia anterior representa un saldo de 107.916.197. Esta variación favorece la liquidez y el endeudamiento de la institución. Ahí se demuestra la austeridad con la que trabajamos y por eso podemos contar con este dinero. La institución se encuentra a paz y salvo con salarios y prestaciones sociales al finalizar la vigencia del año 2020. Dentro de los pasivos se tienen saldos muy significativos como son una obligación financiera por un crédito de tesorería que se adquirió en el mes de enero de este año. Los pasivos por adquisición de bienes y servicios, este año no, el año pasado, la obligación financiera fue adquirida en enero del año 2020 por la otra gerencia, la cual pues estamos todavía cancelando. Los pasivos por adquisición de bienes y servicios que corresponden a las obligaciones adquiridas por compra de medicamentos a Coana, a Prolab, a distribución en Medife, a la clínica Sommer y también es muy importante ver que la obra del nuevo hospital pues aumenta ese presupuesto en más de 10 mil millones que es el costo que se tiene para la obra. Los beneficios a corto plazo corresponden a las cesantías e intereses a los empleados con corte a diciembre 31 de 2020. En los pasivos existe un saldo por valor de 232 millones 424,572 mil pesos que corresponden a una provisión del cálculo de pensiones pero que no representan pagos en el corto plazo para la institución. El presupuesto de ingresos y gastos. El presupuesto de ingresos asciende a 10 mil 961 millones 10 mil 961 millones 355 mil 236 pesos con una ejecución del 97%. Eso es tan alto el costo por la obra del nuevo hospital. Esto quiere decir que en el año 2020 el resultado de la ejecución fue satisfactorio y se observan situaciones en la estructura presupuestal de los ingresos. El rubro de los ingresos del régimen subsidiado representan el mayor valor por venta de servicios del presupuesto. En este caso estamos hablando de que el régimen subsidiado es el que entra más dinero al hospital. En este caso estamos hablando de Sabia Salud. Existe una alta dependencia de este régimen. El régimen contributivo es un ingreso representativo en la vigencia y solo alcanzó el 72% de lo presupuestado. Y esto fue también por la situación que se vivió. Pues se había pensado que se podía recaudar más, pero con tanto tiempo y las puertas, más bien que la gente no quería asistir al hospital, entonces eso hace que caiga nuestro recaudo. Los recursos de cartera y la disponibilidad inicial en ingresos fueron una fuente importante que garantizaron la liquidez a la S y en gran parte la continuación de la construcción del nuevo hospital. Ejecución presupuestal de los gastos. El presupuesto de gastos asciende a la suma de 10.000. Se observa en la mayoría de los rubros que no se compromete el 100% y las obligaciones se cancelaron en la mayoría, específicamente los servicios personales y los rubros donde quedaron pasivos para la vigencia de 2021. Fue en el mantenimiento y los gastos de operación por prestación de servicios. Entonces, es claro entender que terminado el año 2021, el hospital no queda en ningún momento en un riesgo financiero, pues tuvimos una calificación del 1.43, la cual debe ser mayor de 1, para no entrar a un riesgo financiero y eso lo superamos. Entraremos enseguida a dar el informe sobre el apoyo logístico que se tuvo. Si ustedes ven, el año pasado hicimos un mantenimiento a la infraestructura de la S, el cual por ley debe ser el 5% del presupuesto de la entidad. Hicimos un mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médicos. Como ustedes miran en las fotos, hicimos mantenimiento a toda la infraestructura, en las partes que eran más necesarias, como eran las paredes con humedades, las goteras, las camillas que estaban mal las pintamos, las mesas que exosidaron las arreglamos, pues el hipoclorito hace bella en todo lo que sea metálico y lo oxida. Con referencia al año 2019, en la cual se gastaron más de 60 millones en mantenimiento, pues nosotros tenemos que decir que nos gastamos 10 millones en la infraestructura y 8 millones en la reparación o en el mantenimiento de los equipos biomédicos del hospital. En Mesopotamio hicimos dotación de escritorios, sillas y muy importante, colocamos la red de internet, lo cual hace más fácil a los médicos y las enfermeras de pasar toda la información directamente al hospital, algo que nunca se había tenido. Sigan bien, ahí pueden seguir viendo las fotos de lo que hicimos en el mantenimiento del hospital, de la infraestructura, y ahora entramos a hablar un poquito de la construcción del nuevo hospital. He sabido por ustedes que esta obra empezó en septiembre del año 2019 y el 21 de diciembre, el 23 de diciembre, la obra debió haber estado terminada y entregada, pero no fue así. Para hacer un recuento, el constructor se llama la empresa Técnicas Constructivas, donde el ingeniero constructor es el señor José Fernando Rueda, el interventor es Consorcio Salud, y existía una empresa que hacía asesoría al hospital, que se llama Máxima, una empresa barranquillera, la cual pues ya no trabaja con nosotros. Yo, desde que entré, no los conocí, pues empezó la pandemia y la ingeniera que venía a asesorar el hospital no regresó. Ya ustedes saben que en este momento tenemos problemas porque nunca tuvimos la claridad de que nos faltaba dinero para terminar la obra. Siempre tuvimos la idea de que la obra financieramente estaba bien y a partir de noviembre empezamos a saber que la obra le hacía falta dinero y cada vez más el 21 de diciembre suspendimos la obra hasta el 13 de enero y el 13 de enero, como no teníamos una proyección clara, volvemos a suspenderla hasta el 23 de enero, hasta el 21 de enero, cuando volvemos a retomar la obra. al inicio la obra tenía un valor de 7.491 millones, luego se hizo una adición presupuestal de 3.061 para un valor total de 10.062 millones, dándole un anticipo a la constructora de 2.800 millones, eso fue el 23 de septiembre del año 2019 y la obra debió haberse terminado el 23 de diciembre del año 2020. Dada la situación, pues en este momento hemos pasado una proyección a la Secretaría de Salud del Departamento, el señor Gobernador lo pidió y el ingeniero de la Secretaría de Salud, el arquitecto, un arquitecto fue enviado al hospital para que con nosotros miráramos hasta dónde podíamos hacer, hasta dónde podíamos llegar y si ustedes ven la fachada está casi terminada, lo que quiere decir que cuando se entregue la obra el 21 de mayo va a tener las ventanas, va a tener las puertas de cerramiento, pero al interior como ustedes lo ven va a quedar completamente vacío, pues no va a tener ni puertas, ni techos, ni mesones, ni cubiertas, los pisos si van a estar y estamos esperando que la gobernación diga algo frente al tema. Cuando se pasó la proyección la obra estaba más o menos en un 71,91% con respecto a la apropiación presupuestal de los 10.062 millones. Hemos sabido también hace poco que Cornare nos exige que debemos tener una planta de tratamiento para el manejo de las aguas residuales y esa pues también tiene un costo según lo que hemos averiguado de 60 a 70 millones de pesos. También es importante que sepan que la dotación tiene un costo más o menos de 2.000 a 2.500 millones de pesos. O sea que estamos hablando fácilmente de 7.000 millones de pesos entre lo que es terminar la obra y hacer la dotación. Entraremos ahora a nuestro sugerencia la sugerencia de los servicios de salud o sea de toda la parte asistencial que hacemos en el hospital. como ustedes ven tenemos un portafolio amplio y al final del año pensamos que dada la situación del COVID hicimos una sala para pacientes en transición supuestamente sospechosos de COVID y ahí tenemos entre camas y camillas 10 para 10 pacientes y poderlos atender mientras o sean trasladados a otro nivel o son regresados a su casa. Dado como ustedes ven tenemos consulta de urgencia en medicina observación en urgencias hospitalización consulta externa programas médicos programas de enfermería salud pública toma de citologías toma de muestras salud oral traslado básico de pacientes en ambulancia básica laboratorio odontología vacunación farmacia y este año implementamos todo el tiempo psicología y fisioterapeuta porque así nos lo exige la pandemia nos lleva a retomar esta situación y a pensar que son muy importantes tenerlos en el hospital de tiempo completo los horarios de atención ustedes los pueden ver ahí son de lunes todo el tiempo las urgencias y miércoles y sábados trabajamos hasta las 2 de la tarde y el resto de 8 a 12 y de 1 a 5 de la tarde las cifras en la prestación de los servicios de salud no puede ser comparable con el año 2019 pues todo se vino muy abajo por la pandemia entonces hicimos en exámenes de laboratorio 22.359 en urgencias 4.117 en consultas de medicina general 15.197 en odontología 2.813 y egresos hospitalarios 70 partos 19 ya ven que fue muy poquita esa atención pero hay que contarles la verdad los biológicos aplicados asciende a 11.591 los controles de atención prenatal 1.399 y crecimiento y desarrollo 1.111 se tomaron 897 citologías se colocaron 145 sellantes y se obturaron superficies en boca 1.699 aquí están los indicadores de oportunidad comparados del 2019 y el 2020 oportunidad en la atención de las citas en medicina general tenemos que en el 2020 son 2.6 días eso quiere decir que comparado al 2019 tenemos mejor oportunidad en el 20 que en el 2019 oportunidad en la atención de citas de odontología ustedes saben que no se atendió sino en los en esa época dura de la pandemia las urgencias entonces pues ahí ven la diferencia es muy se muestra mucho pero todo es todo es debido a la pandemia las oportunidades de atención de urgencias está en 18 con 25 minutos frente a 21 minutos del año 2019 y la ocupación hospitalaria pues fue muy bajita por la misma situación que se vivió ¿con quién contratamos servicios de salud? es importante entender que nuestra EPS más grande es sabia salud y este número de usuarios es variable en el tiempo pues porque entran unos y salen otros unos son entran al régimen subsidiado otros salen y van al régimen contributivo y en esa nos pasamos pero más o menos entre los dos son casi un poquito más de 9000 usuarios salud total tiene está llegando en este momento a 4000 usuarios atendemos con una un convenio que se tiene con la dirección local de la alcaldía con la alcaldía a través de la dirección local a la población pobre no asegurada y también atendemos todas las urgencias de todas las EPS estamos hablando de la policía sumimedical que es la EPS que atiende el magisterio Sura la nueva EPS Comeba entre todas las que se atienden y aquí somos reiterativos en decir Sabia Salud es nuestra mayor fuente de ingreso y nuestra mayor población y atendemos más de 9000 y bajo un régimen capitado que eso nos da una ayuda a sostenernos todo en el transcurso del año y es nuestra mayor fuente de dinero a la entidad sé que somos una empresa con fines sociales pues ustedes oyen desde el nombre empresa social del estado y nuestro fin es más social pero que necesitamos rendimientos financieros y necesitamos dinero para poder subsistir y pagar nuestro personal entre asesores y personas que laboran en el hospital somos más o menos 60 la satisfacción de los usuarios esta es una una encuesta que se hace y definitivamente he entendido que una una referencia mala genera más ruido que 20 mil buenas entonces aquí está la proporción de satisfacción global de los usuarios en la S el resultado es que el 96.7% están satisfechos con la con la atención que se les da la proporción de usuarios que recomendaría su ESE a familiares y amigos está en un 85.7% y el porcentaje de la oportunidad en la respuesta a las quejas está en un periodo de 7 días y la norma permite entre 10 y 15 días o sea que estamos por debajo de esa situación tenemos al final una evaluación de ustedes la audiencia para que nos digan cómo nos ven en esta rendición de cuentas pues tratamos de retroalimentarnos y aprender y mejorar cada día más esa es una de las mayores intenciones en esta gerencia que cada día mejoremos es importante que hablemos del COVID y ustedes ya saben que estamos en el tercer pico yo diría que si el país esperaba el tercer pico la semana entrante después de pasar la semana santa una semana después pues yo diría que desde la semana pasada entramos al pico del COVID en el año 2019 en el año 2020 atendimos por sospecha de COVID 691 personas en el hospital y de esos 239 salieron positivos en un convenio que se hizo con la administración a través de la dirección local de salud compramos se hizo compramos en el año 2020 por valor de 278 millones 854 mil 101 pesos para todas las instituciones y estamos hablando de compras de jabones de todos los elementos de bioseguridad para repartirlos entre la dirección local la policía el ejército la alcaldía el hospital y así estar en todo momento con todo lo que se requiere para el manejo del COVID hicimos una adecuación de lo que era nuestro o lo que es nuestro auditorio en el hospital y lo convertimos en una sala para COVID ahí tenemos 10 camas entre 10 camas con camillas o sea unas son camas las otras son camillas en cada uno tenemos concentradores comprados por la administración en el mes de diciembre es también claro entender que con esa con esos 350 también se compraron se compró un ventilador de transporte para transportar los pacientes en la ambulancia en la ambulancia el cual tuvo un costo de 35 millones de pesos eso es importante hacerle relevancia a la situación también quiero que sepa que toda esta sala COVID pues llegó un momento que teníamos y yo diría gracias a mi Dios las donaciones recibidas por el comité intersectorial y empresas privadas que nos ayudaron dándonos donaciones y hoy en día yo creo que lo mejor es con todo eso que nos dieron en donaciones tener surtida la sala COVID entre todas las cosas que hay desfibrilador camillas todo lo que se necesita en la sala para poder funcionar todo el tiempo también a finales del año la compañía suramericana nos dio mobiliario entre escritorios cajoneras sillas y así acabar de surtir el hospital es también importante resaltar que el año pasado el ministerio de protección social a través de la secretaría de salud del departamento nos hicieron entrega de una ambulancia que con los equipos que tiene está asegurada en 210 millones de pesos ahí pueden ustedes ver el mobiliario y al final hay una un formato por si tienen preguntas para que lo remitan a la página del hospital y poderlas contestar espero sabérselas contestar todas y escuchar a ustedes las sugerencias que tengan frente a esta rendición de cuentas mil gracias muy amables gracias Gracias por ver el video.